Luego de que el Papa Francisco reconoció que la separación de las parejas en algunos casos es inevitable y hasta moralmente necesaria, particularmente en casos de violencia doméstica, el sacerdote Alejandro Ramírez Barrita, director de la Escuela Preparatoria de la Santa Cruz, coincidió con el pontífice y expresó que las palabras del Santo Padre son sabias e inteligentes, ya que abordan temas delicados en beneficio del hombre y la sociedad. Yo considero que leyendo al Papa Francisco, él habla y siempre va a la esencia de la persona, a la dignidad de la persona y lo hemos visto, ha abordado diferentes temas muy delicados dentro de la Iglesia. El Papa busca esa integridad, entonces son muy sabias siempre sus palabras, es un Papa que viene a hacernos reflexionar mucho acerca de nuestro comportamiento y se ha metido y ha tocado muchas aristas que son necesarias, no solamente para creyentes, aún para no creyentes. El padre Alejandro explicó que debido a que el divorcio es la ruptura de la familia, es una decisión que no debe tomarse a la ligera, ya que son los niños, dijo, los que sufren las consecuencias. El divorcio así en general, tanto en el ámbito civil como el religioso, es una ruptura que yo considero debe tomarse muy en cuenta. Primero, ver que cuando la pareja decide romper ese vínculo, ya hay un daño emocional, un daño espiritual y a veces hasta daño físico. Y no solamente entre los dos, los miembros de la pareja, sino ya ha trascendido, si es que hay familia, hijos, ya ha trascendido a ellos a la edad que sea. El sacerdote Alejandro Ramírez explicó que para la Iglesia Católica el divorcio no existe, pero aclaró que la anulación de un matrimonio sí es posible cuando uno de los miembros ha sido forzado, cuando son del mismo sexo, cuando son hermanos o en caso de que uno de los contrayentes tenga un matrimonio vigente. Se analizan minuciosamente, dentro de ellos a veces la imposibilidad para mantener una vida de relación sexual, que no haya existido sinceridad de alguno de los miembros que sean obligados a contraer el vínculo del matrimonio. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.